Bueno, sacamos la gran campeona por origen, el reservado gran campeón por origen, y el gran campeón Pedri, después con la hembra sacamos la mejor hembra de la raza, sin distinción de origen, o sea que compiten las dos grandes campeones, entre Pedri y por origen, tuvimos la suerte de andar bien con ella y de vuelta, y después en los premios especiales sacamos la mejor pareja, macho y hembra, sacamos la mejor res carnicera, sin distinción de sexo o origen, y sacamos el mejor entre el posterior. Trajimos en esta oportunidad seis animales, nosotros a pista, de los cuales cuatro animales de un año de edad, y después dos animales de dos años, son todos animales muy carniceros, que se destacan dentro de ellos la parte carnicera, y que lo acompañan con muy buenos datos a cualquiera de ellos, gracias a Dios. El jurado destacó la parte carnicera de cualquiera de ellos, incluso del reservado, y destacó también los datos objetivos que los acompañaban, muy buenos quilajes para la edad que tenían, y el área de juego de bife y el engrasamiento que no estaban, estaban a punto.